Bueno, y ahora vamos con el guardameta, con Gabri Hernández. Gabri, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gabri, otra gran victoria del equipo. Tres puntos más, sumado al pase en Copa esta semana. Una semana muy importante que el equipo de nuevo ha vuelto a solventar con creces. Sí, el equipo la verdad que estamos trabajando bien durante toda la semana. Y afrontamos todos los partidos con bastante respeto hacia los rivales. Y trabajando en nuestro fútbol. Siempre tienen el balón, apretando y demás. Y nos están haciendo las cositas bien. En el miércoles se nos complicó un poquito. Y con uno a menos desde el minuto 25, me parece, se supo reponer y ser superior al rival. Y al final pasamos y hoy otra vez. Yo creo que tanto con igualdad numérica como en interioridad hemos estado superior al Tenerife. Y grabé yo el resultado. La verdad que muy contento con el equipo. Y la verdad que el trabajo ha sido espectacular del equipo, cuerpo técnico, directiva y todo. Muy contento, la verdad. Bueno, la verdad que el equipo se adelantó muy rápido. Os dio mucha tranquilidad. El gol de Sergio a la media hora, el 2-0. Pero luego sí que el partido se emborrón un poco con la expulsión de Cristian casi al borde del descanso. Que os hace jugar la segunda parte ya de otra manera. Pero el equipo, la verdad que jugando en bloque bajo hoy, también estuvo muy bien. No, claro. Tengo que ser listos. Tanto como uno a menos con el Tenerife, que entrenan un montón físicamente. También nos vamos a ir a estar desde arriba. También eso es fútbol. Inteligente de nuestra parte. Y encerraditos atrás. Y a las contras las cogimos. Y súper contento, como te digo, con el equipo. A la próxima semana un partido complicado. En García Scami. Campo complicado ese. Campo muy complicado, la verdad. Y a prepararlo toda la semana y con todo para arriba. Y con mucha ilusión. A seguir ganando y para adelante. Y Gabri, tú de nuevo esta temporada a un gran nivel. Estás estando muy acertado. Con pocos y pocos goles encajados. Y bueno, ya ahí encima un portero como tú, con la experiencia de jugar tantos años en tercera. Ese paso para la preferente, la verdad que para ti no ha sido ningún problema. No, la verdad que no. Yo trabajo toda la semana. Todavía no estoy en un momento de forma todavía al óptimo. Pienso yo, pero poco a poco lo voy cogiendo. Y muy contento con el equipo. La línea defensiva ahora mismo está espectacular. Me ayudan un montón. El equipo es una familia. Que creo que hace unas temporadas se estaba perdiendo eso. Y quieras o no, eso suma. Sumo una piña. Y eso, quieras o no, tanto arriba como atrás, estamos muy bien. Sergio, es un espectáculo, es un monstruo. Está demostrando todo lo que entrena. Porque es un pibre que se esfuerza demasiado. Y está teniendo recompensa. Y espero que siga así. Y nada, para continuar en Liga y listo. Y la Copa, pues cuando nos venga. Capitán, enhorabuena por tu temporada y enhorabuena por el resultado de hoy, claro. Muchas gracias.